Advertencia. Si eres fanboy de alguno de los youtubers mencionados, quiero decirte que no es una crítica, solo es algo que la mayoría incluyéndome podemos ver, bueno sin nada más que decir comenzamos. Hola a todos y todas, aquí su youtuber furro favorito. Aquí su youtuber favorito reportándose. Si no me peguen. Estuve una semana inactivo porque tuve algunos inconvenientes con youtube y más aparte estuve haciendo exámenes y pues aquí me tienen. Trayéndoles un nuevo top, y si como ya dije solo daré mi opinión y es obvio ver que los youtubers que a continuación mencionaré sobre explotaron pili. Bueno ya vamos con la intro. En el puesto número 5 tenemos a Patoxo. Sé que este youtuber actualmente no sube contenido de Piggy, pero eso no quita el hecho de que lo haya explotado hasta alcanzar la cifra de suscriptores que actualmente tiene gracias a Piggy. Este mismo ha dicho que llegó a sobreexplotar a Piggy, mediante a books, momentos divertidos, parodias en clases en línea, etc. En el puesto número 4 tenemos a Mark Toggy, otro youtuber que llegó a hacer colaboraciones con Patoxo y que ambos llegaron a sobreexplotarlo. Tengo que decir esto y es que todos los youtubers mencionados, obtuvieron fama y llegaron a esas cifras altas de suscriptores, excepto uno que lo verán en el siguiente puesto. Bueno siguiendo con el tema, Mark Toggy actual ya es video star gracias a Piggy, una cerdita que ayudó a miles de youtubers pequeños a ser reconocidos. Actualmente Mark ya no sube Piggy, sino que varía su contenido en juegos diferentes. Aquí ya vamos comenzando con lo bueno y bonito y el que empieza la lista de mayor explotación a la pobre cerdita es... Hey Sant, este youtuber con más de un millón de subscriptores, sobreexplotando contenido caliento y eso sí, sin faltar el clickbait como en este video, que dice conseguir la skin de Mapple Donut, pero no veo en alguna parte del título que diga que es un roleplay, porque es verdad, esa skin solo existe en roleplay, más aparte que subía como conseguir el emblema cuando todavía ni siquiera lo habían sacado. Aquí vamos con empezando con el rey de toda España y es Iguz, que al igual que Hey Sant, sobreexplota de una forma tremenda pero de forma distinta, este youtuber juega Piggy, vive Piggy, sube Piggy, come Piggy. ¿A qué me refiero con esto? Bueno aquí lo verás. Otro youtuber que sube clickbait, como ejemplo tenemos este video en el cual decía que en Piggy pondrán mejores bots, más inteligentes etc, y lo peor es que no ponen y que es una teoría, y si chicos esta información se la saco de... Ni siquiera era información oficial por parte de Minitone. Ahora si viene lo potente, lo recién salido del horno, y es... Nicole Cacahuate. Nicole Kini, la youtuber que hizo a la comunidad de Piggy tóxica, gracias a Bux. Esta youtuber sobreexplotó los momentos divertidos en Piggy, literalmente. Según yo, es la novia del cara de furro de Iguzo no lo sé, actualmente sigue sobreexplotando a Piggy pero en otro nivel, y si, también patoxo hablo de este tema, Nicole Kini anteriormente subía memes, y si era una forma de crecer bien, pero llegó Piggy pun, que llueva el dinero dijo ya subir 10 videos en una semana de Piggy, más aparte que usa una voz bastante irritante, imagínate gastarte 10 minutos de vida escuchando la misma voz castrosa, sé que también usarlo cuando es algunas veces irritante, pero ya comenzaré a subir videos conmigos. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si es así no olviden dejar su like y suscribirse, yo soy ángel el crack y nos vemos en un próximo video adiós.